La gimnasia artística sin foguera, después de más de una década sin conquistar el primer lugar en los juegos escolares, en la edición 60 de los colegiales, los de la Perla del Sur se adjudicaron 14 preseas, 2 de oro, 7 de plata y 5 de bronce, para posicionarse en el primer lugar por encima de los territorios punteros en la disciplina, con destaque de algunos atletas sureños y el mejor entrenador del evento. De vuelta a la preparación en el nuevo curso, conscientes de que para mantener el resultado del año anterior hay que redoblar los esfuerzos del trabajo que realizan y sus expectativas, entrenador y atletas comentan. La fortaleza es que hay varios niños que repiten la categoría y nos fueron seleccionados para la Escuela Nacional de Gimnasia tres atletas, una hembra y dos varones, más la hembra que teníamos allá y los tres varones que teníamos allá, o sea que tenemos cinco varones y dos hembra en el Centro Nacional que se nos suman este año para competir en los juegos escolares y pues es que se mantiene un resultado positivo de estar entre los tres primeros jugadores. Puse cuatro medallas, una de plata en la barra, una de bronce en los archones, la otra de bronce en el máximo acumulador y una de oro por el equipo. Estoy preparando, bien preparado, para coger cinco medallas más porque yo he cogido una. Quiero coger más, alforzarme bastante, para coger las que se puedan coger más. Coger más medallas de las que cogí en este año y alforzarme mucho para ayudar a mi equipo. Con ese resultado histórico de la Gimnasia Artística Cienfoguera en la edición 60 de los juegos escolares, atletas y entrenadores de todas las categorías del territorio regresan a los entrenamientos en el nuevo curso escolar cargado de sueños y ilusiones. Tema sobre el que volveremos en otros reportes. Deportivas, Primitivo González, Notisur.